Declinaciones, aprendizaje por repetición, casos, nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo, hablativo, 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 Nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo, hablativo Nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo, hablativo Función de cada caso Nominativo, sujeto, vocativo, para nombrar Acusativo, complemento, directo Genitivo, complemento, del nombre Dativo, complemento, indirecto Hablativo, complemento, circunstancial Nominativo, sujeto, vocativo, para nombrar Acusativo, complemento, directo Genitivo, complemento, del nombre Dativo, complemento, indirecto Hablativo, complemento, circunstancial Nominativo, sujeto, vocativo, para nombrar Acusativo, complemento, genitivo, complemento, del nombre Dativo, complemento, indirecto Hablativo, complemento, circunstancial Declinaciones Primera declinación Femeninos Enunciado Nominativo, A Genitivo, AE Primera declinación Femeninos Enunciado Nominativo, A Genitivo, AE Paradigma de la primera declinación Señora Señora Paradigma de la primera declinación Domina, dominae Señora Declinación Singular Nominativo, A Vocativo, A Acusativo, AM Genitivo, A Singular Singular Nominativo, A Vocativo, A Acusativo, AM Genitivo, AE Dativo, AE Hablativo, A Singular Nominativo, A Nominativo, A Vocativo, A Acusativo, AM Genitivo, AE Dativo, AE Hablativo, A Plural Nominativo, A Nominativo, A Nominativo, A Vocativo, AE Acusativo, AS Genitivo, ARUM Dativo, IS Hablativo, IS Plural Nominativo, A Vocativo, AE A Acusativo, AS Genitivo, ARUM Dativo, IS Singular y Plural Singular Singular Plural I, 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 AS Plural I, 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 AS ARUM IS IS Singular Plural Plural Domina Dominae 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 Dominas Dominarum Dominis 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 Declino El paradigma Domina Dominae Singular Domina Domina Dominam Dominam, Dominae, 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 Plural. Dominae, Dominae, Dominas, Dominarum, Dominis, Dominis. Declino el paradigma Domina, Dominae, Singular. Dominae, Dominae, Dominam, Dominae, Dominae, Plural. Dominae, Dominae, Dominas, Dominarum, Dominis, Dominis. Segunda declinación. Masculino, tres formas. Una forma. Enunciado, Nominativo, Us, Genitivo, I. Nominativo, Us, Genitivo, I. Nominativo, Us, Genitivo, I. Paradigma, Dominus, Domini, Señor. Dominus, Domini, Señor. Dominus, Domini, Señor. Declinación. Singular. Nominativo, Us, Vocativo, E. Acusativo, Un, Genitivo, I. Dativo, O. Hablativo, O. Singular. Nominativo, Us, Vocativo, E. Acusativo, Un, Genitivo, I. Dativo, O. Hablativo, O. Plural. Nominativo, I, Vocativo, I. Acusativo, Os, Genitivo, Orum, Dativo, Is. Hablativo, Is. Plural. Nominativo, I, Vocativo, I. Acusativo, Os, Genitivo, Orum, Dativo, Is. Hablativo, Is. Plural. Nominativo, I, Vocativo, I. Acusativo, Os, Genitivo, Orum, Dativo, Is. Hablativo, Is. Singular y Plural. Nominativo, Us, Vocativo, E. Acusativo, Un, Genitivo, I, Dativo, O. Hablativo, O. Plural. Nominativo, I, Vocativo, I. Acusativo, Os, Genitivo, Orum, Dativo, Is. Hablativo, Is. Singular. Us, E, Un, I, O, O. Plural. I, I, Os, Orum, Is, Is. Singular. Us, E, Un, I, O, O. Plural. I, 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 Os, Orum, Is, Is. Singular. Us, E, Un, I, O, O. Plural. I, 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 Os, Orum, Is, Is. Ou, Declino. El Paradigma. The Paradigma, Domini. 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 Singular. Dominus, Domine. Dominum. Domini, Domino, Domino. Plural. Domini, domini, dominos, dominorum, dominis, dominis. Singular Dominus, domine, dominum, domini, domino, domino. Plural Domini, domini, dominos, dominorum, dominis, dominis. Singular Dominus, domine, dominum, domini, domino, domino. Plural Domini, domini, dominos, dominorum, dominis, dominis. Otra forma de la segunda declinación masculinos. Enunciado Nominativo Er Genitivo I Nominativo Er Genitivo I Nominativo Er Genitivo I Paradigma Puer Pueri Niño Paradigma Puer Pueri Niño Paradigma Puer Pueri Niño Declinación Singular Nominativo Er Vocativo Er Acusativo Um Genitivo I Dativo O Hablativo O Singular Nominativo Er Vocativo Er Acusativo Um Genitivo I Dativo O Hablativo O Singular Nominativo Er Er Vocativo Er Acusativo Um Genitivo I Dativo O Hablativo O Plural Nominativo Nominativo Vocativo I Acusativo Os Genitivo Or Dativo Is Hablativo Is Plural Nominativo Plural Nominativo I Vocativo I I Acusativo I Acusativo Genitivo Orum Dativo Is Hablativo Is Con singular y plural Singular Nominativo Er Vocativo Er Acusativo Un Un Genitivo I Dativo O Hablativo O Plural Nominativo I Vocativo I Acusativo Os Genitivo Orum Dativo Is Hablativo Is Singular Er Er Um I O O Plural I I Os Orum Is Is Singular Er Er Um I O O Plural I I Os Orum Is Is Singular Er Er Um I O O Plural I I Os Orum Is Is Declino El Paradigma Puer Pueri Singular Puer Puer Puerum Pueri Puero Puero Plural Pueri Pueri Pueros Puerorum Pueris Pueris Singular Singular Puer 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 Puerum Pueri Puero Puero Plural Pueri Pueri Pueros Puerorum Pueris 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 Singular Puer 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 Puerum Pueri Puero Puero Plural Pueri Pueri Pueros Puerorum Pueris Pueris Última forma Masculinos Segunda declinación Enunciado Nominativo Ir Genitivo Y Nominativo Ir Genitivo Y Nominativo Ir Genitivo Y Paradigma Huir Huiri Hombre Huir Huiri Hombre Huir Huiri Hombre Hombre Declinación Singular Nominativo Ir Vocativo Ir Acusativo Un Genitivo Y Dativo O Hablativo O Singular Nominativo Ir Vocativo Ir Acusativo Os Genitivo O Hablativo O Plural Nominativo I Vocativo I Acusativo Os Genitivo Orum Dativo Is Hablativo Is Plural 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 Nominativo I Vocativo I Acusativo Os Genitivo Orum Dativo Is Hablativo Is Is Con singular y plural Singular Ir 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 Um I O O Plural I I I I Os Orum Is Is Singular Ir Ir Um I O O Plural I I I I Os Orum Is Is Singular Ir 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 Um I O O Plural I I I I Os Orum Is Is Declino El paradigma Bir Biri Hombre Singular Bir 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 Birum Biri Biro Biro Plural Biri Biri Bir Singular Bir 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 Birum Biri Biro 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 Plural Biri Biri Biros Birorum Biris Biris Singular Bir 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 Viri, viro, viro. Plural. Viri, viri, viros, virorum, viris, viris. Declinaciones. Primera declinación. Femeninos. Enunciado. Nominativo A, genitivo AE. Primera declinación. Femeninos. Enunciado. Nominativo A, genitivo AE. Primera declinación. Femeninos. Enunciado. Nominativo A, genitivo AE. Paradigma de la primera declinación. Domina, Dominae, Señora. Paradigma de la primera declinación. Domina, Dominae, Señora. Paradigma de la primera declinación. Domina, Dominae, Señora. Declinación. A, acusativo, am, genitivo, ae, dativo, ae, hablativo, a. Singular. Nominativo, a, vocativo, a, acusativo, am, genitivo, ae, dativo, ae, hablativo, a. Plural. Nominativo, ae, vocativo, ae, acusativo, a, genitivo, arum, dativo, is, hablativo, is. Plural. Nominativo, ae, vocativo, ae, acusativo, as, genitivo, arum, dativo, is, hablativo, is. Plural. Nominativo, ae, vocativo, ae, acusativo, as, genitivo, arum, dativo, is, hablativo, is. Singular y plural. Singular. A, a, am, ae, 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 a. Plural. A, ae, a, as, arum, is, is. Singular. A, a, am, ae, a, plural. A, ae, as, arum, is, is. Singular. A, a, am, ae, ae, a. Plural. A, ae, as, arum, is, is. Singular. A, a, am, ae, a, a. Plural. A, ae, ae, as, arum, is, is. Declino el paradigma dominae, 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 singular. Dominae, dominae, dominam, dominae, 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 plural. Plural. Dominae, 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 dominae. Dominarum, dominis, dominis. Declino el paradigma dominae, 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 plural. Dominae, 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 dominas. Dominarum, dominas dominae, 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 dominis. Dominarum Dominis Dominis Segunda declinación Masculino Tres formas Una forma Enunciado Nominativo Us Genitivo I Nominativo Us Genitivo I Nominativo Us Genitivo I Paradigma Dominus Domini Señor Dominus Domini Señor Dominus Domini Señor Declinación Singular Nominativo Us Vocativo E Acusativo Un Genitivo I Dativo O Hablativo O Singular Nominativo Us Vocativo Acusativo Un Genitivo I Dativo O Hablativo O Singular Nominativo Us Vocativo Is Acusativo Is Genitivo I Dativo O Hablativo O Plural Nominativo Nominativo Vocativo I Acusativo Os Genitivo Orum Dativo Is Hablativo Is Plural Nominativo Nominativo Vocativo I Acusativo Os Genitivo Orum Dativo Is Hablativo Is Plural Nominativo I Vocativo I Acusativo Os Genitivo Orum Dativo Is Hablativo Is Singular Y Plural Nominativo Us Vocativo E Acusativo Un Genitivo I Dativo O Hablativo O Plural Nominativo I Vocativo I Acusativo Os Genitivo Orum Dativo Is Hablativo Is Singular Singular Us Us E Un I O O Plural I I Os Orum Is Is Singular Us Dominus Dominus Singular Dominus Plural Singular Plural Singular Plural 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 Singular Singular Plural Nominativo I Vocativo I Acusativo Os Genitivo Orum Dativo Is Hablativo Is Plural Plural Nominativo I Vocativo I Acusativo Os Genitivo Orum Dativo Is Hablativo Is Plural Nominativo I Vocativo I Acusativo Os Genitivo Orum Dativo Is Hablativo Is Con singular Con singular y plural Singular Nominativo Er Vocativo Er Acusativo Un 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 Genitivo I Dativo O Hablativo O Plural Nominativo I Vocativo I Acusativo Os Genitivo O Orum Dativo Is Hablativo Is Singular Er Er Um I O O Plural I I Os Orum Is Is Singular Er 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 Um I O O Plural I I Os Orum Is Is Singular Er 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 Um I O O Plural Plural I I I Os Orum Is 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 Declino El paradigma Puer Pueri Singular Puer 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 Puerum Pueri Puero 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 Plural Pueri 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 Pueros Puerorum Pueris Pueris singular Plural Pueri Pueri Pueros Puerorum Pueris Pueros Puer, puer, puerum, pueri, puero, puero, plural, pueri, pueri, pueros, puerorum, pueris, pueris. Última forma, masculinos, segunda declinación. Enunciado, nominativo, ir, genitivo, y. Nominativo, ir, genitivo, y. Nominativo, ir, genitivo, y. Paradigma, huir, huiri, hombre. Huir, huiri, hombre. Huir, huiri, hombre. Declinación. Singular. Nominativo, ir, vocativo, ir, acusativo, um. Genitivo, y, dativo, o, hablativo, o. Singular. Nominativo, ir, vocativo, ir, acusativo, um. Genitivo, y, dativo, o, hablativo, o. Plural. Nominativo, ir, vocativo, ir, acusativo, os. Genitivo, orum, dativo, is, hablativo, is. Plural. Nominativo, ir, vocativo, ir, acusativo, os. Genitivo, orum, dativo, is, hablativo, is. Plural. Nominativo, ir, vocativo, ir, acusativo, os. Genitivo, orum, dativo, is, hablativo, is. Con singular y plural. Singular. Ir, ir, um, i, o, o. Plural. I, i, os, orum, is, is. Singular. Ir, ir, um, i, o, o. Plural. I, i, os, orum, is, is. Singular. Ir, ir, um, i, o, o. Plural. I, i, os, orum, is, is. Declino el paradigma vir, viri, hombre. Singular. Vir, 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 virum, viri, viro, viro. Plural. Viri, viri, viros, virorum, viris, viris. Singular. Vir, vir, virum, viri, viro, viro. Plural. Plural. Vir, vir, virum, viri, viro, viro. Plural. Vir, viri, viri, viros, viro, virum, viris, viris. Declinaciones. Primera declinación. Femeninos. Enunciado. Nominativo. A. Genitivo. A. Primera declinación. Femeninos. Enunciado. Nominativo. A. Genitivo. A. Primera declinación. Femeninos. Enunciado. Nominativo. A. Genitivo. A. Paradigma de la primera declinación. Domina. Dominae. Señora. Paradigma de la primera declinación. Domina. Dominae. Señora. Paradigma de la primera declinación. Domina. Dominae. Señora. Declinación. Singular. Nominativo. A. Vocativo. A. Acusativo. Am. Genitivo. A. A. Dativo. A. A. Hablativo. A. Singular. Nominativo. A. Vocativo. A. Acusativo. Am. Genitivo. A. Dativo. A. Hablativo. A. Singular. A. Plural. A. 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 M. Acusativo. Am. dativo is hablativo is plural nominativo ae vocativo ae acusativo as genitivo arum dativo is singular y plural singular a a am plural ae ae as arum is is singular a a am ae ae a plural ae ae as arum is is singular a a am ae ae a plural ae ae as arum is is singular a a am ae ae as arum is is singular a a am ae ae as plural a ae ae as arum is is declino el paradigma domina dominae singular a domina domina dominam dominae 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 plural 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 dominae dominae dominas dominarum dominis 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 declino el paradigma dominae 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 singular dominae 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 dominis segunda declinación masculino masculino tres formas una forma enunciado nominativo us genitivo y nominativo us genitivo y y paradigma dominus dominis domini señor Dominus Domini Señor Declinación Singular Nominativo Us Vocativo E Acusativo Un Genitivo I Dativo O Hablativo O Singular Nominativo Us Vocativo E Acusativo Un Genitivo I Dativo O Hablativo O Singular Nominativo Us Vocativo E Acusativo Un Genitivo I Dativo O Hablativo O Plural Nominativo I Vocativo I Acusativo Os Genitivo Orum Dativo Is Hablativo Is Plural Plural Nominativo I Vocativo I Acusativo Os Genitivo Orum Dativo Is Hablativo Is Plural Nominativo I Vocativo I Acusativo Os Os Genitivo Orum Dativo Is Hablativo Is Singular Y plural Nominativo Us Vocativo Singular Us Us Um I O O Plural I I Os Orum Is Is Singular Us E Um I O O Plural Plural I Os Orum Is Is Singular Us E Um I O O Plural I I Os Orum Is 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 Declino El Paradigma Dominus Domini Singular Dominus Domine Dominum Domini Domini Domino 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 Plural Domini 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 Dominos Dominorum Dominis 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 Singular Domini Domini Domino Domini Domino Plural Domini 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 Domino 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 Domini 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 Singular Dominus Domine Domino Domini Domino 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 Plural. Domini, domini, dominos, dominorum, dominis, dominis. Otra forma de la segunda declinación masculinos. Enunciado, nominativo, er, genitivo, i, nominativo, er, genitivo, i, paradigma, puer, pueri, niño, paradigma. Puer, pueri, niño, paradigma, puer, pueri, niño, declinación. Singular. Nominativo, er, vocativo, er, acusativo, um, genitivo, i, dativo, o, hablativo, o. Singular. Nominativo, er, vocativo, er, acusativo, um, genitivo, i, dativo, o, hablativo, o. Singular. Nominativo, er, vocativo, er, acusativo, um, genitivo, i, dativo, o, hablativo, o. Plural. Nominativo, i, vocativo, i, acusativo, os, genitivo, orum, dativo, is, hablativo, is. Plural. Nominativo, i, vocativo, i, acusativo, os, genitivo, orum, dativo, is, hablativo, is. Plural. Nominativo, i, vocativo, i, acusativo, os, genitivo, orum, dativo, is, hablativo, is. Con singular y plural. Nominativo, er, vocativo, er, acusativo, um, genitivo, i, dativo, o, hablativo, o. Plural. Nominativo, i, vocativo, i, acusativo, os. Genitivo, orum, dativo, is, hablativo, is. Singular. Er, er, um, i, o, o. Plural. I, i, os, orum, is, is. Singular. Er, er, um, i, o, o. Plural. I, i, os, orum, is, is. Singular. Er, 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 um, i, o, o. Plural. I, i, os, orum, is, is. Declino el paradigma puer, pueri. Singular. Puer, 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 puerum, pueri, puero, puero. Plural. Pueri, pueri, pueros, puerorum, pueris, pueris. Singular. Puer, puer, puerum, pueri, puero, puero. Plural. Pueri, pueri, pueros, puerorum, pueris, pueris. Última forma, masculinos, segunda declinación. Enunciado. Nominativo. Ir. Genitivo. I. Nominativo. Ir. Genitivo. I. Nominativo. Ir. Genitivo. I. Paradigma. Huir, huiri. Hombre. Huir, huiri. Hombre. Huir, huiri. Hombre. Declinación. Singular. Nominativo. Ir. Vocativo. Ir. Acusativo. Hum. Genitivo. I. Dativo. O. Hablativo. O. Singular. Nominativo. Ir. Vocativo. Ir. Acusativo. Hum. Genitivo. I. Dativo. O. Hablativo. O. Plural. Nominativo. Nominativo. Vocativo. I. Acusativo. Os. Genitivo. O. Orum. Dativo. Is. Hablativo. Is. Plural. Nominativo. I. Vocativo. I. Is. Acusativo. Os. Genitivo. Orum. Dativo. Is. Hablativo. Is. Plural. Nominativo. I. Vocativo. I. Acusativo. Os. Genitivo. Orum. Dativo. Is. Hablativo. Is. Con singular y plural. Singular. Ir. Ir. Um. I. O. O. Plural. I. I. Os. Orum. Is. Is. Singular. Ir. Ir. Um. I. O. O. Plural. I. 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 Os. Orum. Is. Is. Singular. Ir. Ir. Um. I. O. O. Plural. I. I. Os. Orum. Is. Is. Declino. El paradigma. Vir. Viri. Hombre. Singular. Vir. Vir. Virum. Viri. Viro. Viro. Plural. Viri. Viri. Viros. Virorum. Viris. 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 Singular. Vir. 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 Viri. Viro. Viro. Plural. Viri. Viri. Viros. Virorum. Viris. Viris. Singular. Vir. Vir. Virum. Viri. Vir. Vir. Plural. Viri. Viri. Viros. Virorum. Viris. Viris. ¡Gracias!